¡Dámete! ¡Tu papá! ¿Puedo ir? ¡Vamos a morir! ¡Al lado ahí! ¡Ivo le pisamos! Si me muero, por favor, dime ¡Va, viva, 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 viva! ¿Se ven? ¡Vamos con chermal! ¡Noooo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! wanna Okey ay que miedo con chckef ¡Bájenme ni 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 ni! ¡AAAAAAAA veure c og o y no aauuuu ¡Suscríbete al canal!